¿Qué es la antigolonialismo? Porque si alguien los descubriera, los sacaría y se defecarían sobre ellos. ¿Qué cosa más noble? Claro, a mí me parece que cuando se odia a la civilización que te ha enseñado a vivir, que te ha enseñado a las innovaciones, que te ha enseñado a ser civilizado, lo que hace es un daño neurológico incalculable. Y que en el futuro lo único que cabe, que se puede esperar de eso, pues es tratamiento como para Alzheimer o para Parkinsonismo, porque esas pobres gentes se han sumido en una autodestrucción, que es el odio, el rencor, la ignorancia, y encima todo eso como justicia. O sea, para poder evolucionar Europa y llegar a ser el sistema que hoy es el capitalismo como tal, tuvo que coercionar a los países latinoamericanos, tuvo que violentar a los países latinoamericanos. ¿Verdad? Toda la riqueza que había acá, el oro, la plata, fue llevada a Europa y a raíz de eso ellos pudieron financiar sus propias empresas y pudo evolucionar el sistema capitalista. La idea de que los países capitalistas hicieran a los ricos por las colonias no es correcta. El saqueo se dio durante toda la historia de la humanidad. Los europeos fueron acosados por musulmanes, fueron acosados por hunus, fueron acosados por mongoles, fueron acosados por vikingos. Los latinoamericanos no solo fueron acosados por españoles, aztecas, todo tipo de gente, acosaba a los pueblos de alrededor. Los seres humanos somos todos iguales, toda la humanidad es una, y somos todos iguales y todos somos iguales de malos, no somos unos más malos que los otros. Pero aparte de eso, es una falacia suponer que los países ricos se hicieron ricos a costas de las colonias. Porque no es cierto. No es cierto ni puede ser cierto. Como Mises en el Estado de Economía, otros autores apuntan, no puede ser correcto. ¿No puede ser correcto? Primer punto. Yo veo Suiza, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Australia. Canadá, Australia incluso fueron colonias o países colonizadores. ¿Qué? Estos países que acabo de citar, ¿qué colonias tenían? Y no están entre los países más ricos de la Tierra. El colonialismo, y lo explicó muy bien, la escuela de Manchester es una piedra de molino al pescuezo. El colonialismo es un lastre, como se ve por ejemplo en el caso portugués. Portugal tuvo las colonias más grandes proporcionalmente de su época, y es el país más pobre de Europa con mucha diferencia. Segundo punto. Dígame un solo país europeo que se derrumbara al perder las colonias. Dígame un solo país europeo o colonizador que se derrumbara al perder las colonias. Mire, ya les pongo un ejemplo nada más. El caso de España. Porque las colonias son un lastre. De hecho, por ejemplo, Inglaterra tenía colonias, pero no invertía en sus colonias. Tienen los datos ahí. Creo que es Leonel Robbins que lo historia. No, Gran Bretaña prefería invertir en Argentina o en el Brasil o en Rusia antes que invertir en sus propias colonias. Las colonias es una cosa de prestigio político, es una cosa de imperio, es una cosa del Estado, es una cosa socialista. Pero aparte de eso, el colonialismo no da riqueza ninguna. El oro y la plata que se ha quitado de América, ¿saben para qué valió? Para subir los precios en Europa. Para nada más. Para nada más. Para crear inflaciones de caballo en Europa y para financiar guerras. Para nada más. No desarrolló ningún país europeo. De hecho, se desarrolló mucho más países europeos sin colonias que España con sus colonias todas que tenía. No le valió de nada. Porque la colonia, normalmente, económicamente es un lastre. España, cuando pierde Cuba, todo el mundo piensa como un lastre desastre, fue un éxito económico sin precedentes. A la caída de Cuba siguieron 30 años de expansión económica sin precedentes. Y pueden contrastarlo. Lo primero que pasó cuando perdió Cuba, la deuda española, el precio subió espectacularmente. El papel del tesoro español empezó a subir en las bolsas. Empezó a una época de estabilidad enorme. Hasta el año 1930, más o menos. De crecimiento más o menos sostenido. Eso sí fue un desastre cultural. Y los regeneracionistas y todo. Y nos pintan en los libros de literatura como aquellos... Puede ser un desastre de moral y de cosas así. Económicamente, para nada. Para nada. Y se puede contrastar con cualquier cifra económica que les pongan delante. Empezó la industrialización en muchas zonas de España y muchas otras cosas. Y Cuba prosperó y España prosperó. Prosperaron los dos. Tampoco se puede negar que España, en la empresa colonizadora de América, demostró una benevolencia, una compasión inusual. Vamos, en realidad creo que no hay un ejemplo en la historia universal parecido. De benevolencia al que se expresan las leyes de Indias en la actitud de Isabel la Católica y en la formidable colección de hombres ilustres y sabios que configuran la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la primera reinterpretación del mundo comercial que emerge tras la crisis de la sociedad clerical militar impuesta durante más de mil años por primero el Imperio Romano y luego las tribus germánicas que se quedan con sus posesiones. Es admirable como gentes de tipo del Padre Mariana, Molina, Suárez, Baños, Bañez, Vitoria, Las Casas, piensan en una sociedad pacífica donde las personas compran y venden cosas y se prohíben comprar y vender personas, que es lo que venía sucediendo durante más de mil años. ¿Por qué el indio vivió miles de años encima del petróleo? ¿Por qué no lo aprovechó? ¿Por qué no le servía? Para él el recurso no es un recurso, para él el recurso era un mal. Porque donde hay petróleo, si se fijan, no se puede cultivar nada, no nace nada, es una tierra mala. De hecho, lo que pasaba en Arabia son tierras malas. El petróleo solo vale en el momento que alguien lo refina y que al señor Diesel y al señor Rudolf Diesel y al señor Bent inventan un motor de explosión interna. Es un motor que explota y hace mover las cosas. Un motor que en vez de andar con electricidad o andar con carbón, anda con combustible. En ese momento aquel líquido que no valía para nada vale. ¿Me explico? Porque antes la única utilidad que tenía era pañalas las lámparas y encenderlas, porque no valía para nada más. Y de hecho el regalado era un asco, nadie lo quería aquella cosa. ¿Cuándo vale? Cuando inventan el motor. Dicen que vienen los españoles con espejitos y cuentas de colores y le dan oro a cambio. Ahí supuestamente para el republicano uno domina y el otro. Yo digo, vamos a ver. Pero ahí sí hubo violencia. Hubo violencia, pero no en el cambio de las piedras por las corporaciones. Ahora sí me explico. Ustedes se imaginen que llega aquí un señor que le da una cosa que para ustedes es imposible de construir. Como un espejo. Un espejo. Y es fácil de hacer. No es tan fácil de hacer un espejo. Ustedes leyeron el ejemplo del lápiz, supongo, en la carrera, ¿no? Bien. Pues prueben a hacer un espejo ustedes. Para una persona así con la tecnología de un indio, imposible. No es que sea imposible. Imposible con la tecnología que tenían. Un indio o una cuenta de cristal. Un trozo de cristal podrían hacerlo. ¿Quién es capaz de hacer una cuenta de cristal? En cambio, los ríos estaban en el suelo tirados. Estaban en los ríos. No se me explico. Era una cosa que no le daban gran aprecio. ¿Por qué hay un robo ahí? ¿Quién ganaba? El indio pensaba, estos españoles son idiotas. Me dan una cosa tan complicada por una piedra caída en el suelo. Ambos pensaban que ganaban y ambos ganaban porque a uno le sobraba el oro que no le valía para nada y al otro le sobraban las piedras y los espejos que él tampoco le valía para nada. Porque el indio no era capaz de hacerlas. No se me explico. Ambos pensaban que ganaban. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al Reino de España y también al Papa que pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. A eso me parece un miserable. Primero, porque él es quien se quedó allí. No nosotros. Yo no me he quedado en México. Segundo, ¿es que le gustaría una cultura como la azteca? Deberíamos recordar al señor Obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año con sacrificios humanos. Debemos recordar al señor Obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año, un año de edad. Y que los inmensos osarios que descubren cada día, los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían. Porque, entre otras cosas, eran tan barbáricos que no habían descubierto la rueda. No tenían ganado de los que, digamos, en Europa o en otras partes del planeta existen. O vino, vino, caballar. Es la sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan, con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad.